estamos a 12 de marzo y ya no estamos dando cuenta que ya tiene mucho trip mucho chupador ahí se van a dar cuenta ustedes en el vídeo cómo va chupando la salvia a la plantita donde le va quedando manchadita y eso manchadito es donde el trigo está chupando y es lo que vamos a controlar mañana si Dios quiere vamos a aplicar aplicar el veneno para destruirlo para que nos dé chance de que crezca para que no lo detenga porque así si no lo no le aplicamos nada lo vais deteniendo al modo de que no va a crecer mucho y con el riesgo de que no lo vaya secando las plantitas ya con eso va a quedar perfectamente ahí se van a dar cuenta al siguiente día dos tres días de la fumigada de la aplicación donde ya se mira más de otro color ahí se miran los animalitos pretitos ese animalito negro que se mira es el trip es el que nos está ocasionando este daño aquí el sorbo este sorbo ya nace con la plaga parece ser que la plaga está esperando que salga la plantita para empezar a comer aquí se mira más clarito el chorrito porque estamos en contra del sol está bien acidito y eso es lo que vamos a estar checando aquí porque parece ser que es parejo la plaga que tiene no sé vamos a darle para adelante mañana si dios quiere vamos a aplicar para controlar este problemita que tenemos ahorita aquí no estamos dando cuenta que donde estaba el chorro de la trilladora que iba a estar el chorizo es poco el frijol que tira la trilladora muy buena trilla en serio hay parcelas donde lo más verdea de puro frijol que va tirando semillero aquí no aquí es lo normal que va dejando para todos son aparatos pero si se mira muy buen trabajo ese mira ya y ahora sigue bien definido el chorrito del milo el sorbo y vamos a estar bien aquí está la paja es donde más lo ataca porque el trip se va al frijolito y es donde lo puede atacar más el daño vamos a checar aquí como se mira el dañito que tiene ahí se mira el cacarañadito también parece que también tiene gusanito eso es lo que vamos a controlar aquí donde estaba limpio que no estaba el chorizo se mira más definido el chorro más sanito está porque aquí no tiene más más plantitas de frijol una que otra que va saliendo estamos a 15 de marzo tiene 15 días de nacido este solito desde que empezó a regar ya tiene un tamañito de dos pulgadas más o menos pero no se ha fumigado hasta mañana vamos a meter el dron para matar esa plaga que es el trip que lo está deteniendo el producto que vamos a tirar aquí es para que lo proteja 15 días entonces en esos 15 días para que él se despegue no tenga problemas en ese laxo de 15 días protegido ya va a crecer para suficiente como para andarlo queriendo dar el primer auxilio aquí vamos a regar a los 33 días más o menos de asambrado ahí se mira ahí el tamaño que tiene el el zorrito se mira muy bonito lo bueno que hizo unos días de calor es lo que lo hace crecer cuando empieza a hacer frío ya lo detiene aquí va saliendo el sol 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 Gracias.